Agocha.info Erleto Quieta es el nombre del nuevo centro de encuentro de los y las vecinas de Iturrama. Colectivos de este barrio han decidido abrir un local al vecindario donde desarrollar diferentes actividades y poder reunirse. Jugábamos con el doble juego ese, de que esta zona, en la toponomía de Iturrama y así, se llama abejeras, entonces sería la traducción aleusquera. Y luego hemos cogido también un poco el trabajo de las abejas, que trabajan siempre en comunidad y siempre por el bien de la comunidad. Es un proyecto para el barrio y desde la gente del barrio. Iturrama es un barrio muy poblado y con un incipiente movimiento popular, pero echan de menos instalaciones e infraestructuras abiertas a los colectivos. Pues la necesidad llevamos toda la vida, desde que se empezaron a crear varios colectivos en Iturrama, pues desde la comisión de fiestas, pues una asociación de vecinos, pues veíamos la necesidad de tener un espacio en común donde pudiéramos trabajar los colectivos y los distintos organismos sociales y por otro lado también veíamos la necesidad de abrir un espacio de cara al público para los vecinos y dar cabida a esa necesidad también de desarrollar actos culturales. Carencias, espacios para trabajar para los colectivos que nos ponen siempre muchas trabas desde el ayuntamiento y la otra necesidad, la más grande, era la de tener un espacio en común, todos juntos en concreto, porque al final siempre nos íbamos reuniendo en un lado o en otro lado. Entonces, pues bueno, siempre hacer una pequeña unidad de barrio, que era lo que necesitábamos también. Erleto Quieta aspira a congregar a colectivos de Iturrama que trabajan por el barrio y pronto crearán un grupo específico para dinamizar el nuevo punto de encuentro, que será inaugurado próximamente tras una serie de remodelaciones. Sus principales referencias son los centros de Ausoenea y Ausotegui y anuncian una campaña de socios para financiar el proyecto comunitario. En un principio los colectivos que hemos estado hasta ahora, pero al abrir este centro esperamos que más organismos y más colectivos se vayan uniendo. Pues estamos desde la comisión de fiestas hasta un colectivo que trabajaba con niños como es Iturgaste y pasando también por la Gasta Asamblada, Ernai y los colectivos históricos que ha habido aquí, pero también querríamos potenciar un grupo de euskera, también ha pasado un historiador que da clases de historia. Entonces, pues bueno, también intentaremos que el local tenga una dinámica propia. Para eso también crearemos un colectivo propio del local que le vaya a dar vida y le vaya a dar ese desarrollo cultural al local y al barrio. El local en un principio lo hemos alquilado para un año y la idea es que con el tiempo, en un corto plazo, pues se nos quede pequeño y podamos pasar a un local más grande en el que sí podamos desarrollar más, aún si cabe, nuestro proyecto de cara al barrio. Con el tema de potenciar cursos, el tema de desarrollar más cultura. Entonces aquí, pues ahora tenemos dos meses de obras, entonces la idea es a finales de diciembre, incluso a principios, si nos damos vida, pues poder abrirlo. Pues aunque la referencia la hayamos cogido de sitios como AUZONE, AUZOTEGI, que se financian casi el 100% con cursos, pues sí que nosotros hemos utilizado el tema de socios. Entonces de momento estamos haciendo socios individuales y también tenemos a los colectivos, también les damos la opción de, aunque no se metan como socios individuales, se metan como colectivo. Gracias. 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 Gracias.